Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más a los Resis de cirugía, el fantástico proyecto que la gente de Altaya Manresa inició ya hace un año, un poco más, y que está perdurando en el tiempo y cada vez se está potenciando más. Doctor Gómez, todo tuyo, ¿qué vamos a ver? Hola, buenas tardes a todos. Yo me sumo a la bienvenida del doctor Ramos. Agradeceros vuestra presencia y vuestra disponibilidad esta tarde. No os olvidéis, como ya ha aparecido al inicio, este es el correo electrónico en el que tenéis disponible para entrar en contacto con nosotros. Si os animáis a presentar algún tema, si queréis participar como moderadores, como ponentes en las sesiones, estáis invitados todos los residentes y los especialistas cirujanos, tanto de España como del resto de países que se conectan a ver esta iniciativa. Hoy tendremos un tema importante, que es el tratamiento quirúrgico de la diverticulitis, y nos hemos enfocado en una parte del tratamiento de esta patología. Yo cuando veía el título de la sesión, recordaba cuando mi jefe nos decía, vosotros cuando sois residentes, es una residencia de mínimos, tenéis que saber hacer una serie de procedimientos con los que podáis sobrevivir y estar en un hospital pequeño, que sois los únicos cirujanos y tirar adelante. Y uno de esos procedimientos que estaba en esos mínimos de ser residente de cirugía y acabar como cirujano después de cinco años, era saber hacer una operación de Harman, que es uno de los procedimientos que está más relacionado con la diverticulitis y el tratamiento quirúrgico en las fases 3 y 4, que es lo que hablaremos hoy. Pero hay muchas cosas más allá del Harman, como procedimientos quirúrgicos, y es lo que trataremos de hacer una imagen y poner el resto de posibilidades dentro del mapa. Para ello, la doctora Sonsoles Garrosa se ha trabajado una presentación. Ella es R2 del Hospital Universitario de Salamanca, nos hablará de este tema, y lo ha hecho con la ayuda y con la supervisión del experto, que es el doctor José Manuel Aranda, que es cirujano en el Hospital Regional Universitario Carlos Aya de Málaga, y asimismo es coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. Ambos han preparado una presentación muy didáctica sobre el tema, que es la que pasaremos a ver a continuación. También tendremos como participantes en el panel al doctor Carlos Serdán, que es cirujano en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, y es representante de la sección de Coloproctología de la AS, y me acompañará en la moderación hoy el Giancarlos Trujillo, que ya lo tuvimos como ponente en algunas de las primeras presentaciones el año pasado, y él viene del Hospital Universitario Clínico de Valladolid, también está de guardia y se ha hecho un espacio en su horario laboral para participar hoy. Bueno, bienvenidos a todos, espero que disfrutéis otra tarde de jueves con nosotros. Y le doy el paso a Sonsoles. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer tanto a la Fundación Altaya como a la AEC, la organización de estas sesiones, que sin duda son de gran interés para todos los residentes. Tras la presentación, bueno, como han dicho, me llamo Sonsoles, soy residente en el Hospital Universitario de Salamanca, y en este jueves de residencia de cirugía, queríamos hablaros del tratamiento quirúrgico de la diverticulitis aguda en urgencias. Lavado, resección, Harman, anastomosis primaria, damage control, ¿qué hago? Un título muy extenso, pero que ya nos introduce las múltiples opciones quirúrgicas de las que disponemos para el tratamiento de esta patología. A modo introductorio, como sabemos, los divertículos del colon son herniaciones de porciones de la mucosa del colon a través de su capa muscular, formándose como pequeñas dilataciones en la pared del intestino grueso. Hasta el 95% de ellos asientan en el sigma, y se forman por un aumento de la presión dentro del intestino que empuja la mucosa a través de las zonas más débiles de la muscular, generalmente allí donde los vasos sanguíneos las atraviesan. Bueno, como os estaba comentando, la diverticulitis aguda es la complicación más frecuente de los divertículos y consiste en una inflamación de estos por sobreinfección local, siendo una causa muy frecuente de ingresos hospitalarios y de costes sanitarios. De hecho, constituye la tercera enfermedad gastrointestinal más frecuente que precisa hospitalización y es una de las principales indicaciones de cirugía electiva del colon. La prevalencia de la diverticulitis aguda se ha incrementado en los últimos años. En parte se debe a los cambios en los hábitos de vida. Aunque es una patología con una mayor prevalencia en la edad avanzada, su incidencia está aumentando mucho en gente joven. De hecho, uno de cada cinco pacientes son pacientes menores de 50 años. La mayoría de los casos de diverticulitis aguda son casos no complicados que van a ser tratados médicamente, pero hasta un 25% de los casos son pacientes que van a presentar una diverticulitis complicada y del total un 15% aproximadamente requerirán intervención quirúrgica. Por ello, actualmente nos encontramos ante una patología cada vez más frecuente en la población general y en un amplio abanico de edad que requiere de un manejo individualizado y un personal quirúrgico experimentado que sea capaz de ofrecer un manejo individualizado y el tratamiento óptimo a cada paciente. El manejo de la diverticulitis aguda va a depender de la gravedad del cuadro y del grado de afectación tanto del colon como de la cavidad abdominal. Para determinarlo, existen múltiples clasificaciones de la diverticulitis aguda, aunque ninguna clasificación ha demostrado superioridad respecto al resto en términos de predecir la evolución de los pacientes. La clasificación más conocida por todos es la clasificación de Hintzey, que inicialmente se desarrolló en el año 1978 en función de los hallazgos intraoperatorios. Posteriormente, muchos autores han realizado modificaciones de esta clasificación en función de los hallazgos en el TAC preoperatorios. Aquí os muestro la clasificación propuesta por Wasbari en el año 1999, que divide a la diverticulitis aguda en cuatro estadios. Un estadio 1A, donde únicamente encontraríamos una inflamación y un engrosamiento de la pared del colon con cambios de los tejidos pericólicos. El estadio 1B, donde ya hablaríamos de una diverticulitis aguda asociada a un acceso pericólico o mesocólico. El estadio 2, donde encontraríamos un acceso pélvico, intradominal, a distancia o retroperitonial. Y el estadio 3 y 4, donde hablaríamos de una peritonitis, dependiendo de si es purulenta o fecaloidea. Presentaros en esta diapositiva también la clasificación desarrollada en el año 2015 por la World Society of Emergency Surgery, que divide a la diverticulitis aguda, por un lado, una diverticulitis aguda no complicada, un estadio 0, donde únicamente habría afectación de la pared del colon o un incremento de la densidad de la grasa pericólica, y diverticulitis agudas complicadas. El estadio 1A, englobaría las diverticulitis con burbujas de aire pericólicas o una pequeña cantidad de líquido pericólico, pero sin absceso. El estadio 1B, hablaríamos ya de un absceso, pero este es menor de 4 centímetros. Estadio 2A, absceso mayor de 4 centímetros. Y estadio 2B, cuando hay gas distal, pero en este caso, a diferencia del estadio 1A, este gas se encuentra más de 5 centímetros del segmento de colon a fecalo. El estadio 3 y 4, que se corresponderían, bastante superponibles al HINCHEI 3 y 4, a la presencia del líquido libre difuso sin o con gas distal. En esta diapositiva, de un modo esquemático, muestro el tratamiento de la diverticulitis aguda en función de la clasificación de HINCHEI. Hablaríamos de una diverticulitis aguda no complicada, HINCHEI 1A, que generalmente estos pacientes van a poder recibir un tratamiento ambulatorio, aunque no es el motivo de discusión de esta sesión. Hablaríamos de diverticulitis aguda complicada a partir de un estadio HINCHEI 1B. HINCHEI 1B y HINCHEI 2 son aquellos pacientes que van a presentar un absceso. Inicialmente estos pacientes van a recibir un tratamiento conservador, con antibioterapia y asociando además drenaje percutáneo del absceso, dependiendo del tamaño de este. En estos casos, la cirugía estará indicada si se produce un fallo del tratamiento conservador. Nosotros vamos a centrarnos en el tratamiento de los pacientes con diverticulitis complicada, HINCHEI 3 o 4, que son los pacientes que de entrada van a recibir un tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones quirúrgicas disponemos? La cirugía de control de daños, el lavado y drenaje laparoscópico, la intervención de Harman y la resección y anastomosis primaria, asociando o no un estoma de protección. Para hablar de cada una de estas opciones, vamos a centrarnos en las guías clínicas del tratamiento de la diverticulitis aguda de las UESES, que fueron publicadas el pasado año. Antes de continuar con la sesión, queríamos haceros unas preguntas a la audiencia, así que si las podemos lanzar. Bueno, en vuestro hospital, de las siguientes opciones terapéuticas, ¿cuál es la que se realiza con mayor frecuencia? La cirugía de control de daños, el lavado y drenaje laparoscópico, la intervención de Harman, la resección y anastomosis primaria sin estoma de protección o la resección y anastomosis primaria con estoma de protección. Recordamos que es para peritonitis, estadios 3 y 4, la opción en la que se baraja. Bueno, la siguiente pregunta, si os parece, la pregunta número 2, ¿quién es el encargado de operar en general la patología quirúrgica urgente del colon en cada uno de vuestros hospitales? ¿El cirujano general que se encuentre de guardia, independientemente de la unidad de la que participe en su práctica clínica habitual? ¿O bien un cirujano de la sección de coloproctología? Y pasamos a la pregunta número 3, que estas ya son una serie de casos clínicos que debatiremos después de la ponencia. Ante un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial que acude a urgencias por dolor abdominal de tres días de evolución, estable hemodinámicamente, con leucocitosis y elevación de la PCR y un TAC compatible con diverticulitis aguda, HINCHEI 3, ¿qué tratamiento propondría? Manejo conservador con antibioterapia, lavado y drenaje laparoscópico, intervención de Harman, resección y anastomosis primaria o resección, anastomosis primaria e ileostomía. La cuarta pregunta, si este mismo paciente presentara una tensión arterial de 87-48 y una frecuencia cardíaca de 123 latidos por minuto, ¿qué opción terapéutica estaría indicada? Lavado y drenaje laparoscópico, intervención de Harman, resección y anastomosis primaria asociándonos estoma de protección o una cirugía de control de daños. Y la última pregunta, ante un paciente de 87 años con múltiples comorbilidades, diabético, hipertenso, dislipemia y en tratamiento con corticoides por un trasplante renal, que acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal, siendo diagnosticado de nuevo de una diverticulitis aguda, HINCHEI 3, ¿qué opción es la más indicada? Si el paciente está estable hemodinámicamente, ¿no tiene cada tratamiento quirúrgico debido a las múltiples comorbilidades que presenta? ¿La intervención de Harman? ¿La resección y anastomosis primaria? ¿O el lavado y drenaje laparoscópico? Luego, agradecer a todos los que están votando porque esto yo creo que le da mucha más riqueza a la ponencia y la participación y así podemos comentar un poco la realidad que se vive en diferentes centros. O sea, llevamos ya un 65% de las personas que han asistido a la sesión siguen votando. Y si quieres comentar algo y yo, si quieres, dentro de un rato ya cierro la votación y ya luego compartimos los resultados. Bueno, pues continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es ir desarrollando cada una de estas cuatro opciones terapéuticas. La primera opción de la que quería hablaros es de la cirugía de control de daños que la diverticulitis aguda va a consistir en ante un paciente inestable con peritonitis difusa realizaremos una laparotomía para el control de la sepsis realizando una resección del segmento afecto sin anastomosar los cabos y un cierre temporal de la fascia bien un cierre temporal directo o con un sistema de presión negativa. Posteriormente el paciente pasará a UCI para una reanimación intensiva y después a las 24-48 horas se realizará un second look y este será el momento de decidir si bien se anastomosan los cabos o bien se realiza una ostomía. La guía de las hueses nos sugiere que la cirugía de control de daños está indicada en pacientes inestables con peritonitis difusa con un grado de recomendación 2C. La principal ventaja que nos va a aportar la cirugía de control de daños es favorecer el control de la sepsis severa y potencialmente la posibilidad de una anastomosis primaria en el second look. El problema que nos plantea es la mayor incidencia de fístulas enteroatmosféricas y también el coste porque estamos sometiendo al paciente a dos intervenciones quirúrgicas y a una estancia en una unidad de cuidados intensivos. Mostraros este ensayo clínico prospectivo publicado en el año 2020 que comparaba a pacientes con diverticulitis aguda HINCHEI 3 sometidos a cirugía de control de daños frente a un grupo de pacientes sometidos al Harman o a la resección con anastomosis primaria. El objetivo del estudio era observar cuántos pacientes permanecían con estoma tanto al alta como a los seis meses. Los resultados del estudio no mostraron diferencias entre los dos grupos en cuanto a morbi-mortalidad pero sí que es cierto que mostraron una menor tasa de estoma tanto al alta como a los seis meses en los pacientes que habían sido sometidos a una cirugía de control de daño. Por ello, este estudio concluía que la cirugía de control de daños y el restablecimiento de la continuidad intestinal en condiciones selectivas puede ser una opción para evitar un estoma y siempre que nos planteáramos una intervención de Harman deberíamos tenerlo en cuenta. La segunda posibilidad terapéutica de la que quiero hablaros es el lavado y drenaje laparoscópico. Introducido en la década de los 90 con el objetivo de evitar laparotomías y la creación de estomas en pacientes con peritonitis secundarios a diverticulitis se ha debatido mucho sobre ello a lo largo de los últimos años. Esta técnica consistiría en de manera laparoscópica aspirar el pus lavar la cavidad abdominal y colocar drenajes. La guía de las hueses nos sugiere que el lavado y drenaje laparoscópico únicamente está indicado en casos muy seleccionados de pacientes con diverticulitis aguda con peritonitis asociada con un grado de evidencia 2A. Hay mucho debate aún sobre este tema y para evidenciar la controversia que existe quería mostraros dos ensayos clínicos. Por un lado el ensayo Dilala publicado en el año 2014 que comparaba el drenaje laparoscópico con la intervención de Hartman en 75 pacientes con peritonitis en grado hinche y 3. Este ensayo clínico mostró un menor tiempo quirúrgico y una menor estancia tanto en uvi como en hospitalización en los pacientes que eran sometidos a un lavado laparoscópico pero sin diferencias en cuanto a la morbimortalidad con respecto a la restricción primaria con anastomosis o el Hartman. Posteriormente se publicaron los resultados de este mismo estudio tras el seguimiento de los pacientes durante dos años y lo que se vio es que los pacientes que habían sido sometidos al lavado laparoscópico presentaban menor riesgo de reintervenciones en esos dos años sin diferencias en cuanto a los reingresos o a la morbimortalidad. Mostraros por el contrario otro estudio titulado Scandir que se publicó en el año 2015 e incluía 162 pacientes con diverticulitis hinche y 3 y hinche y 4 y en este estudio lo que se evidenció fue una mayor tasa de reintervenciones un 20% en los pacientes sometidos al lavado laparoscópico frente al Harman un 20% en concreto y en los pacientes sometidos a un Harman un 6% de reintervenciones. Además simplemente citar el estudio Lola que tuvo que ser suspendido durante un análisis intermedio porque mostró una morbilidad y unas tasas de reintervenciones en el lavado laparoscópico frente al Harman muy elevadas muy elevadas. Por todo ello el lavado laparoscópico es una opción para el tratamiento de la diverticulitis aguda pero que debe ser planteada en pacientes muy seleccionados sin comorbilidades y nunca debe ser considerado el tratamiento de elección en pacientes con peritonitis difusa. Actualmente son necesarios más estudios para poder identificar mejor qué pacientes podrían beneficiarse de esta técnica. La tercera opción quirúrgica ampliamente conocida por todos es la intervención de Harman que lleva el nombre del cirujano que la describió Henry Albert Harman un cirujano nacido en el año 1860 en Francia que estudió medicina en la Universidad de París y en el año 1921 en el Congreso de Cirugía de la Sociedad Francesa de Cirugía describió esta técnica. posteriormente la publicó en el año 1931 en su libro titulado Cirugía del Reto. Como todos sabemos la intervención de Harman consiste en la eliminación de un segmento de colon que contiene un área con inflamación aguda haciendo una colostomía en un primer tiempo para no estomosar los cabos en un segundo tiempo quirúrgico. Para el tratamiento de la diverticulitis aguda la guía de las hueses sugiere que la intervención de Harman está indicada en pacientes con peritonitis que se encuentren críticos o bien en casos seleccionados de pacientes con peritonitis y múltiples comorbilidades con un grado de evidencia 2B. Este procedimiento siempre ha sido considerado el tratamiento de elección en los pacientes con diverticulitis aguda perforada y con peritonitis pero debemos tener siempre presente que la restauración de la continuidad del colon se asocia a una elevada morbilidad y una elevada utilización de recursos por ello muchos de estos pacientes nunca llegan a reconstruirse de hecho las tasas rondan en torno al 55% de los pacientes que nunca se reconstruyen y que permanecen con el estoma de por vida. La cuarta y última opción terapéutica de la que quería hablaros es la resección con anastomosis primaria. La guía de las hueses nos sugiere que la resección con anastomosis primaria está indicada en pacientes estables sin comorbilidades bien o no asociando estoma de protección con un grado de evidencia 2B. En los últimos años son cada vez más los autores que abogan por realizar la resección con anastomosis primaria incluso en el caso de pacientes con peritonitis purulenta o fecaloidía asociada. La decisión en última instancia depende del cirujano y de las comorbilidades del paciente siempre teniendo en cuenta que el riesgo de adicencia de una anastomosis es mayor en pacientes con múltiples comorbilidades inmunodeprimidos e inestables hemodinámicamente. Este estudio titulado DIVERTI publicado en el año 2017 comparaba la intervención de Hartman frente a la resección con anastomosis primaria en pacientes con diverticulitis aguda HIN-CHI-3 y HIN-CHI-4. Concretamente incluyeron 102 pacientes sin mostrar diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la morbid mortalidad entre ambos grupos pero si es cierto que a los 18 meses la tasa de estomas en los pacientes a los que habían sido sometidos inicialmente una intervención de Hartman era mucho mayor que los pacientes habían sido sometidos a una resección con anastomosis primaria y estoma de protección concretamente el 96% de los pacientes intervenidos mediante una resección con estoma de protección habían sido reconvertidos frente a tan solo un 65% de los pacientes a los que se les había realizado la intervención de Hartman. Este otro estudio titulado LADIES se trata de un ensayo clínico publicado en el año 2019 que también comparaba la intervención de Hartman con la sigmoidectomía con anastomosis primaria podemos ver que la supervivencia libre de estoma a los 12 meses fue significativamente superior a los pacientes a los que se les había realizado una anastomosis primaria frente al Hartman además se evidenció una menor morbilidad tras la reconversión de la estoma de protección en los pacientes con anastomosis primaria frente a la morbilidad presentada tras la reconversión de la intervención de Hartman y por ello en este estudio concluyen que la resección con anastomosis primaria es un tratamiento apropiado en pacientes estables hemodinámicamente menores de 85 años con peritonitis de origen diverticular. Por último con respecto a los estudios mostraros este metanálisis aunque es cierto que es un metanálisis de estudios observacionales incluye 25 estudios observacionales y tres ensayos clínicos que comparaban la intervención de Hartman con la anastomosis primaria en pacientes HINCHEI 3 y HINCHEI 4 El metanálisis de los estudios observacionales sí mostró menor mortalidad en los pacientes sometidos a una resección con anastomosis primaria frente al Hartman pero al realizar el metanálisis de los ensayos clínicos no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad de los pacientes al someterse a una u otra técnica Comentar ahora una serie de consideraciones y principios que debemos tener en cuenta ante cualquier cirugía del colon Lo fundamental es que cuando realicemos una anastomosis esta debe estar siempre bien vascularizada no edematosa y sin tensión respecto a si es necesario o no realizar una movilización de la flexura esplénica o la ligadura baja de la arteria mesentérica inferior esto va a depender de si somos capaces de conseguir o no que la anastomosis no presente tensión No es necesario resecar todos los divertículos para prevenir recurrencias El margen de resección distal sí que debe realizarse a la altura del promontorio a nivel del tercio superior del recto donde convergen las tenias pero el margen de resección proximal es variable y debe hacerse donde no se encuentre el tejido inflamado o enematoso La anastomosis colorectal frente a la anastomosis colosismoidea conlleva menor riesgo de recidiva de la enfermedad y puede realizarse tanto de manera mecánica como manual depende de la disponibilidad del material y de las preferencias del cirujano y siempre se debe efectuar un test de fuga intraoperatorio bien sea un test de fuga aéreo o si tenemos disponible la fluorescencia con verde de endocianina pues también sería lógicamente adecuado utilizarlo respecto a la cirugía laparoscópica pues es factible si se dispone tanto de los recursos materiales como humanos una breve referencia a la diverticulitis de colon derecho saber que es menos frecuente que la diverticulitis de colon izquierdo que la mayor incidencia la encontramos en varones de mediana edad y que la diferencia de la diverticulitis izquierda esta no se incrementa colera sigue los mismos principios de diagnóstico y de tratamiento que la diverticulitis del colon izquierdo pero es menos frecuente que nos encontremos con diverticulitis complicadas del colon derecho y en el caso de las diverticulitis complicadas del colon derecho el tratamiento quirúrgico de elección aquí es la resección laparoscópica con anastomosis primaria bueno tras esta breve charla tras exponerlas múltiples opciones de las que disponemos actualmente podemos preguntarnos de hecho yo me lo pregunto hacia donde nos dirigimos en un futuro es el fin de la intervención de Harman pues esta misma pregunta ha sido también planteada por la UESES que es la promotora de un estudio multicéntrico internacional y prospectivo que se está llevando a cabo actualmente de hecho en el hospital universitario de Salamanca estamos participando que se titula Goodbye Harman y el objetivo es evaluar el papel que tiene la intervención de Harman en la cirugía del colon izquierdo urgente e investigar qué factores contribuyen en la elección del procedimiento de Harman frente a la resección con anastomosis primaria por último como puntos clave que creo que nos podemos llevar de esta charla que la diverticulitis aguda es una patología cada vez más frecuente y que requiere un manejo individualizado que aunque existen múltiples clasificaciones y ninguna ha demostrado superioridad respecto al resto hay una necesidad de unificar criterios y de buscar de que todos intentemos utilizar la misma clasificación respecto a la cirugía plantear que la cirugía de control de daños está indicada en pacientes inestables con peritonitis difusa el lavado y drenaje laparoscópico queda relegado a casos muy seleccionados de pacientes estables y sin comorbilidades la intervención de Harman estará indicada en pacientes con peritonitis generalizada bien críticos o bien que presenten múltiples comorbilidades y por último la resección y anastomosis primaria estará indicada en aquellos pacientes estables sin comorbilidades esto es todo muchas gracias muy bien son soles un interesante resumen sobre el tratamiento quirúrgico de la diverticulitis gracias por todo el trabajo que has hecho y por presentarnos hoy José Manuel si quieres darnos tu opinión sobre el tema pues si la comparto pantalla veis la diapositiva ¿verdad? sí perfecto bueno lo primero que quiero es agradecer igualmente a la Fundación Altaya y a Carlos la amable invitación la verdad que es un placer participar en esto y además ver con gusto con mucho gusto la verdad el éxito que tiene y el altísimo índice de conexión y es un placer estar hoy pues con cerca de 300 socios además de un tema que es tan apasionante como este eso por un lado luego segundo agradecer a Sonsoles que haya hecho una revisión tan buena que le haya puesto tantísimo interés y que de verdad nos haya traído pues la evidencia o la bibliografía que hay ahora además de máximo nivel en relación a este tema yo lo único que quiero hacer es matizar algunas cosas un poco con la experiencia de mi hospital porque lo que es es la revisión sobre el tema y las indicaciones y luego enfocar esta ciencia sobre unos determinados casos clínicos creo que la ha hecho Sonsoles magníficamente y esos casos clínicos los vamos a ver luego entonces yo os quiero presentar este trabajo que es un trabajo que ha hecho una residenta de mi hospital en el que se ha presentado y ha sido elegida como comunicación para presentar dentro de la sesión de comunicaciones orales dentro de la última reunión nacional de la sección que hemos tenido en abril y no es más que un estudio descriptivo sobre la actividad que hemos tenido relacionada con la diverticulitis en ámbito hospitalario no ambulatorio entre enero del 19 y diciembre de 2020 clasificada en función de la UESES en la presentación se ha hecho referencia tanto al HINCHI como a la UESES tengo que deciros que es verdad que el HINCHI y sus modificaciones la que ha presentado Sonsoles de Guasvari es la más aceptada y sigue estando en gran parte de hospitales pero tengo que deciros que las unidades específicamente dedicadas a cirugía de urgencia ya hemos decidido pasarnos todos rápidamente a la clasificación de la UESES porque todos le vemos muchas ventajas entre ellas y ya quiero aprovechar para responder una pregunta que se ha lanzado desde la audiencia es la cómo discernir de forma preoperatoria entre una peritonitis grado 3 y por tanto según HINCHI purulenta o una grado 4 según HINCHI la fecalidea y esto es muy fácil porque la clasificación radiológica es el grado 3 es la presencia de líquido en todos los compartimentos sin aire y el grado 4 es lo mismo pero con aire y lo que viene a hablar es de viene a equiparar el grado 3 o el grado 4 dependiendo digamos del tamaño o de la capacidad filtrativa que pueda tener la perforación de origen diverticular y eso es lo único que hace e intentar asemejarse al HINCHI en el sentido de que una contaminación la puede producir una peritonitis purulenta pero una contaminación fecal a través de un agujero mayor podría producir un grado 4 y por tanto una fecalidea y esa es la equiparación esa es una de las ventajas porque tiene otras como la consideración de la cercanía del neumo al foco inflamatorio y por tanto clasificada como 1A o a distancia a más de 5 centímetros incluido el neumo pero no es un diafragmático y subirla hasta un 2B es decir de un 1A pasamos directamente un 2B esa es otra de las ventajas de la clasificación de la UESIS pero y quería deciros que esta clasificación está pues poniéndose muy en boga y desde luego las unidades de cirugía de urgencia las hemos la hemos adoptado mira este trabajo contempla 200 pacientes con ingreso hospitalario está desarrollada sobre todo en los estadios de la UESIS pero yo me quiero centrar en el tema de hoy el tema de hoy son grados 3-4 peritonitis de origen diverticular fijaos bien en este tiempo de estos 200 pacientes 20 pacientes han sido en los grados 3-4 de ellos dos ingresaron por muy mala calidad de vida y muchísima morbididad asociada para limitación de esfuerzo terapéutico y uno a pesar de ser diagnosticado por los radiólogos como un grado 3 lo cierto es que nosotros viendo las imágenes del escáner no había cantidad de líquido especialmente significativa en determinados compartimentos y el estado clínico del paciente hablaba de que probablemente tenía una peritonitis de origen diverticular de menor grado y se trató de forma no operatoria esto no es tratar de forma no operatoria un grado 3 ojo con esto esto es considerar que posiblemente estaba el pues estaba el mal gradado por decirlo de alguna forma el grado de peritonitis mal determinado el grado de peritonitis que podía tener este paciente se operaron el resto se operaron finalmente porque peritonitis grados 3-4 es igual a cirugía y de estos 17 pacientes fijaos bien la tasa de anastomosis que tuvimos el 9 se hizo una anastomosis directa una de ellas se hizo incluso por la paroscopia y luego se hicieron 4 cirugías de control de daños de las cuales el 3 acabaron finalmente anastomosadas ¿vale? y os digo en confianza aquí en este foro que el cuarto se podía haber anastomosado también pero se nos escapó nosotros somos la unidad de cirugía de urgencias es la que hace las revisiones de los cierres abdominales temporales por la mañana pero este paciente se nos escapó y se hizo en el seno de una guardia y se decidió no anastomosar cuando muy probablemente podría haberse anastomosado pero incluso con esto quiero deciros que la tasa de anastomosis primaria en enfermos con grados 3-4 contando estables e inestables superaba el 70% es así como se construye junto con los otros estadios de la diverticulitis una tasa final de anastomosis de cerca del 85% ¿vale? y solo tuvimos la tasa de licencia está cerca del 9% en 4 pacientes 3 se manejaron de forma no operatoria y uno se tuvo que reintervenirse y solo de estos 4 2 estuvieron realmente en el grupo de la anastomosis de peritulitis 3-4 y luego se hicieron 4 Hartmann en pacientes que no se consideraron pues susceptibles de ninguna técnica ¿vale? esto es el esto es lo que yo quería en cuanto en cuanto a los resultados y luego os quería lanzar unos mensajes que son que creo que son importantes mirad cuando tengáis una peritulitis grado 3-4 es muy tentador hacer un lavado laparoscópico porque es es relativamente fácil de hacer no tienes que movilizar el foco inflamatorio simplemente tienes que lavar y aspirar y dejar un drenaje nada más y encima lo hace por la paroscopia en un paciente que tiene una peritulitis de origen colónico y es francamente tentador pero os quiero transmitir ya que los resultados no son buenos esto ya lo dicen los ensayos hay máxima evidencia de esto Sonsol el ha resumido muy bien uno de ellos incluso tuvo que suspenderse por una morbilidad y mortalidad inaceptable y nosotros esto lo hemos vivido porque nosotros hicimos una temporada lavadora paroscópico y la morbilidad en forma de fístula era demasiado alta ¿vale? el siguiente mensaje es que en pacientes estables en peritonitis de origen diverticular grados 3-4 sin discernir entre grados es decir sin discernir entre la purulenta y fecalidea que esto también hubo una temporada y alguna bibliografía en torno a esto que animaba a discernir entre una y otra en pacientes estables con este grado de peritonitis puede plantearse la anastomosis tras la resección del segmento afecto con buenos resultados es decir tenéis evidencia y bibliografía para hacer una anastomosis primaria con o sin inostomía de protección depende de cómo lo consideréis la inostomía de protección no os va a mejorar la tasa de distancia os va a disminuir la morbilidad asociada a ella pero no os va a disminuir la tasa de distancia eso es una cosa que tiene que quedar claro también tercero en pacientes inestables cuando tengas una peritonitis grado 3-4 una de las cosas que te puedes plantear y especialmente en enfermos en los que una sobrecarga terapéutica porque hacer un cierre abdominal temporal es una sobrecarga es decir tienes que dejar a un enfermo pues conectado a ventilación mecánica un mínimo de 48 horas hasta la revisión del cierre abdominal temporal y estos no son todos los enfermos que vienen con una peritonitis en este tipo de enfermos puede plantearse una cirugía de control de daño con un cierre abdominal temporal y en este sentido si que quiero corregir a Sonsoles no se puede cerrar el abdomen esto es con un abdomen abierto porque un cierre de la aporosis te interfiere con un segundo cierre en la segunda cirugía no es necesario no hay que cerrar el abdomen hay que dejar un dispositivo de la depresión negativa para hacer un cierre abdominal temporal y con esta cirugía de control de daños se puede disminuir el grado de contaminación hacer un segundo lavado y si el paciente ya está estable y hemos recuperado su fisiología que es la finalidad PRINCEPS de la cirugía de control de daños puedes finalmente indicar una anastomosis y si no puedes indicar finalmente un HALMAR es decir es como darle una chance a un paciente que está inestable y lo que no está por supuesto indicado es anastomosarlo en el seno de una inestabilidad hemodinámica y por último con estas opciones lo que el HALMAR debe quedarse relegado para un tipo de paciente que tenga una morbilidad asociada muy alta y que desaconseje asociarles técnicas como una cirugía de control de daños este es el mensaje que quiero transmitiros y sobre todo deciros que se puede anastomosar ahora bien cuando adoptéis una política de anastomosis en peritonitis de origen diverticular también os quiero decir que por ejemplo nuestra última paciente que está fuera del estudio que os he presentado antes acaba de subir a planta después de estar en UCI por una reintervención por una diferencia anastomótica es decir morbilidad vais a tener esto es indudable para que sepáis exactamente que hay bibliografía que sostiene esto que si lo hacéis en un colectivo en el colectivo global de enfermos y lo incorporáis como política terapéutica cuando examinéis los resultados a largo plazo veréis que vuestra tasa de anastomosis es muy alta sin que eso suponga una elevada morbilidad y este es el mensaje que yo os quiero transmitir nada más y pues quedo a lo que vayamos comentando muchas gracias José Manuel ha sido un placer bueno saber el estudio que nos has mostrado y tu opinión sobre el tema en estas conclusiones no sé si Carlos doctor Cerdán quieres darnos tu opinión sobre el tema pasamos a la discusión como prefieres coincido bastante hay algunos aspectos que no no comparto del todo sobre la clasificación por ejemplo del WESES pues me parece una clasificación más como otras tantas que se han hecho pero no termino de ver exactamente qué es lo que nos aporta porque en sentido práctico nuestros pacientes se manejan prácticamente igual y en el fondo esto es como el euro y la peseta para según qué cosas seguimos pensando en pesetas pues yo creo que con esto al final inconscientemente muchas veces al final traducimos al HINCHEI que es la clasificación con la que nos hemos criado seguimos controlando y la que yo creo que nos tipifica muy bien cómo manejamos los pacientes me puedo plantear mandarlo a casa lo tengo que ingresar y el paciente lo opero y qué hago sobre la peritonitis fecaloidea creo que hay que distinguir el grado de peritonitis es decir no es lo mismo ver caca fuera del intestino más o menos localizada un absceso que bueno haces la resección lavas y si viene alguien en ese momento no se entera de que estás operando una peritonitis a pacientes con una peritonitis fecaloidea franca en los cuales yo creo que la anastomosis sigue siendo bastante riesgo yo sobre la cirugía de control de daños en este contexto no no tengo experiencia propia pero bueno sí creo que va a ser un campo que se va a desarrollar muchísimo y sí que creo que de alguna manera puede cambiar la forma de entender todo todo esto y bueno peritonitis purulenta difusa paciente claro decimos anastomosis primaria en paciente con estabilidad hemodinámica y sin comorbilidades pues ese paciente no existe quiero decir que los pacientes pues todos tienen algún grado de comorbilidad sobre todo los que tenemos en nuestras áreas sanitarias en nuestras poblaciones es decir yo creo que esto es sentido común el paciente pues hay que ver cómo llega hay que ver cómo lo resucitamos hay que ver cómo está durante la intervención una vez que hacemos la resección hacemos el lavado del peritoneo etcétera y si en ese momento el paciente se ha conseguido estabilizar y no tiene unas grandes comorbilidades pues entonces yo creo que es factible he visto que hay por ahí alguna pregunta también sobre si la carga fecal la carga fecal a mí siempre me genera la misma duda y es si le hago ileostomía o no yo hubo un tiempo en el que dejé de preparar los pacientes de cirugía programada de simoidectomía y no percibí peores resultados en ningún sentido con lo cual no tener un colon preparado no me preocupa me preocupa la secuela que pueda producir si tengo una fuga en ese contexto con lo cual estos pacientes que tienen más riesgo siempre tengo la duda de si no quiero alargar la intervención para bueno pues que son pacientes eso que están en una situación un poco frágil si no quiero prolongar la intervención con un lavado intraoperatorio del colon realmente la ileostomía que le está aportando porque estos pacientes no vienen preparados y a veces pues eso tienen una columna de heces de casi un metro dentro del colon con lo cual la ileostomía en este contexto concreto que me aporta esa es la duda fundamental pero vamos yo creo que que tenemos que empezar a pensar que el harman no es lo que vamos a hacer en quirófano cuando nos llaman para este tipo de situaciones sino que hay varias alternativas como dice José Manuel como dice el doctor Aranda y habrá situaciones en las que inevitablemente seguiremos haciendo un harman eso yo creo que nadie lo pone en duda pero que creo que a día de hoy tenemos la responsabilidad de que nuestro cerebro no asuma por principio cirugía de la diverticulitis en este contexto de diverticulitis 3 y 4 intervención de harman Muchas gracias Carlos si os parece para animar un poco la discusión pasamos las preguntas doctor Ramos las respuestas de la encuesta y vamos revisando la zona por una rápidamente vamos a ver si nos contestan un poco porque nos gusta saber quién nos está oyendo de dónde estás trabajando en este momento España Hispanoamérica porque también nos ve mucha gente del otro lado y un poco porque esto inicialmente se montó para residentes pero fijaros aquí que la gente ya lleva la mitad de la votación os voy a compartir los resultados para que veáis cómo aunque se montó de resis de cirugía para resis pero ahí tenéis que hay muchos especialistas que nos están escuchando vale es un poco para para que lo tengamos en cuenta y os voy a compartir los resultados de la otra encuesta para que podáis irlos comentando aquí están ahí tenéis las cinco preguntas en vuestro hospital de las siguientes opciones terapéuticas cuál es la que se realiza con mayor frecuencia de largo ha ganado el Harman con un 75% y las otras opciones aparecen la que menos el control de daños un 2% de votaciones un 5% hace lavado y drenaje y alrededor de un 10% resección y anastomosis primaria con o sin estoma de protección qué os parece esta respuesta son soles la verdad es que respecto a lo de la cirugía de control de daños y el Harman me gustaría pedir al doctor Aranda que públicamente respondiera a la pregunta que le hice hace tan solo tres días que planteaba mis dudas entre ambas intervenciones porque creo que es una duda generalizada y de hecho la he visto en el chat hay gente que le cuesta mucho diferenciar entre el Harman y la cirugía de control de daños en sí incluso se plantea que el Harman ya es en sí un control de daños y bueno pues dándole vueltas al tema hace tres días escribí corriendo al doctor Aranda diciendo por favor aclárame aclárame esto y lo hizo bueno me encantó su respuesta y la verdad es que me gustaría que la compartiera con todos porque creo que que es una duda que no solo me planteo yo así que se lo agradecería pues es cierto que el Harman puede ser considerado una cirugía de control de daños pero no no es exactamente esto es decir la cirugía de control de daños lo que pretende es hacer un gesto mínimo que permita afrontar restaurar una fisiología durante un periodo terminado para completar el procedimiento quirúrgico dentro de 48 horas el Harman por sí solo es un procedimiento quirúrgico completo y finiquitado por decirlo de alguna forma que bueno que podremos reconstruir el tránsito pero a los meses vista es decir esto no tiene como sería terminar un procedimiento y luego afrontar esta hora la fisiología el Harman que añade sobre la resección del segmento afecto añade sacar una colostomía y cerrar la polorosis y el qué diferencia tiene con cirugía de control de daños la cirugía de control de daños permite primero salir antes de quirófano aunque este tiempo que nos ahorramos tampoco es especialmente significativo porque en hacer una colostomía y hacer una polorosis no es demasiado lo que sí nos permite es estar aspirando continuamente restos de peritonitis y por tanto disminuir el inóculo permite un segundo lavado y permite una vez recordar que el paciente que se mete en quirófano es un paciente que está absolutamente inestable pero que es un paciente con bastante digamos el estatus fisiológico basal que permite afrontar una pues a lo mejor 48 horas de conexión a ventilación mecánica y que puede restaurarse la fisiología posteriormente eso supone que cuando vuelve en 48 horas al quirófano vuelve estable y tenemos un paciente con buen estatus con el performant status que ya está estable porque esta fisiología es restaurada que se le puede hacer un segundo lavado de la peritonitis y que se puede por tanto plantear una anastomosis cuando es un enfermo que en la vida tuviera planteado anastomosar en la primera cirugía ¿vale? y que si termina con un Harman pues entra dentro de la posibilidad de que luego tenga que reconstruirse el estoma o no ¿vale? y luego una cosa que y quiero contestar a una pregunta que he visto por aquí por el chat que dicen que no le terminan de ver la ventaja del control de daños por el peligro de fístula interlocutánea vamos a ver siempre que hacemos un cierre abdominal temporal está la posibilidad de una fístula interlocutánea está claro ahora bien cuando cerramos cuando hacemos un cierre abdominal temporal con un dispositivo de presión negativa el riesgo de fístula interlocutánea aparece a partir del octavo día y por tanto del cuarto cambio que se haga es donde se dispara el riesgo de fístula interlocutánea pero la gran mayoría de estos pacientes lo vamos a cerrar en el primero o en el segundo cambio porque lo que vamos a hacer es un relavado y si está recto de la fisiología anastomo sale y cerrar ¿vale? si hay el cierto es decir si hay peligro de compartimental o si hay pues un déficit o un posible compartimental si tenemos forzado la poliosis puede instaurarse un sistema de tracción facial para favorecer el cierre posterior pero si tienes un problema de cierre en la primera cirugía también lo tendrías si hicieras un karma si decidieras hacer un karma es decir tendrías el mismo riesgo de compartimental es otra ventaja más de la cirugía de control de daños ahora bien esto hay muy poco publicado y es cierto y hay muy poco grupo que están haciendo esto pero lo que si os digo es que estos 5 enfermos en los que nosotros por ejemplo lo hemos indicado hubieran sido 5 pacientes con una colostomía desde el primer momento y sin embargo fijaros que 4 han terminado han terminado anastomosados digo el 5 y 4 anastomosados porque tuvimos que hacer un control de daño en un 2p que se puso muy malo en un momento determinado y tuvimos que hacer también una cirugía de control de daño en ese momento pero el resto los 4 lo hemos hecho en grados 3-4 y en esto consiste básicamente el tema podemos seguir hablando lo que queráis pero yo no podría decir esto es el gorestand y esto lo hemos hablado en la previa porque esto todavía tiene su rodaje pero deciros que no somos lo único que estamos haciendo esto y que en las unidades de urgencia se trabaja en este sentido Carlos creo que quieres comentar algo si me gustaría también saber la opinión de José Manuel llevando el control de daños hasta su máxima expresión digámoslo así ¿merece la pena hacer la resección en la primera intervención? ¿o lavamos dejamos el abdomen abierto puesto que en muchas ocasiones quizá ni siquiera vamos a ver la zona de perforación no hay una perforación franca por la que esté saliendo contenido intestinal a chorro y posponemos todas las decisiones a la segunda intervención ¿qué piensas? ¿o qué hay? si es que hay este debate ya discutido en algún artículo esta pregunta es muy buena y Sonsone me lo hizo específicamente yo creo que si alguien decide desde luego nosotros cuando lo hemos hecho hemos hecho siempre resección del segmento también os quiero añadir que el terminar el procedimiento haciendo un Hartmann supone muchas veces el movilizar el ángulo esplénico terminar de movilizar la corredera izquierda es decir ahí hay tiempo y sin embargo hacer una resección por un cuadro de energía verticular si te pegas mucho al borde mesectérico lo haces relativamente rápido el tema es el control de foco controla mucho mejor el foco si haces una resección del segmento afecto que si haces simplemente una limpieza y colocas un back pero aquí estamos todos aprendiendo a diario y yo pienso que esto se podría hacer también se podría plantear en un momento determinado ahora si tienes un segmento con un agujero con una perforación y especialmente en el segundo aperitomitíceca la idea que habla de una perforación de colon de importante magnitud si mantienes el segmento in situ aunque pongas un dispositivo de presión negativa no vas a conseguir aspirar y va a continuar desarrollándose la peritonitis y por tanto el control de foco y por tanto la restauración de la fisiología te va a costar más conseguirlo entonces yo intentaré hacer una resección lo más económica y lo más rápida posible por supuesto no oncológica sino pegándote lo menos posible no disecar nada el colon si puedes y salir del quirófano cuanto posible y planteártelo y plantearte el resto de cosas posteriores yo creo que lo que comentas Carlos estaríamos cayendo en lo que es el lavado y drenaje si abres el abdomen yo creo que mejor es resecar la pieza para controlar mejor el proceso inflamatorio muchas veces la persistencia del proceso inflamatorio allí hace que el paciente no mejore y no se pueda recuperar para la segunda revisión no sé yo lo veo más o menos igual pero con una laparotomía que no le veo mucho beneficio entrar solo a lavar por una laparotomía bueno la oportunidad de que pospones la decisión definitiva esto es lo que hablábamos con el Hartman quiero decir que el Hartman es un control de daños pero sin oportunidad de nada más la cirugía del control de daños te permite tomar decisiones futuras yo tengo un paciente malísimo pues para que me voy a estar dos horas y media para quitar un segmento de 10 centímetros inflamado de sigma que a veces es costoso con riesgo de los ureteres una serie de cuestiones si puedo poner un dispositivo tratar la peritonitis y diferirlo yo creo que el argumento es muy válido otra cosa es que tengamos experiencia suficiente o estemos ya en ese momento de de eso de esta pregunta o quizá interese más pues bueno seguir resecando y seguir acumulando experiencia de lo que es la cirugía de control de daños en este contexto simplemente y el siguiente nivel pues ya nos lo plantearemos pero la cirugía de control de daños lo interesante que yo le veo es que te permite pues tener un paciente en buenas condiciones y pues ver cómo responde pues todo lo que ha explicado todo lo que ha explicado José Manuel no es exactamente el lavado peritoneal el lavado peritoneal pretende ser un tratamiento definitivo yo te aseguro que tú no tardas dos horas y media en quitar un segmento de diverticulitis y que muchas veces no tienes ni que ver el ureter dos horas y media no tú tardas media hora bueno con un único ayudante y y luego claro hay que discutir también algún aspecto una sigmoidectomía de urgencia por una supuesta diverticulitis si no tienes evidencia de que no hay un cáncer debajo para mí es discutible que no haya que hacer una resección oncológica si haces una resección y no tienes evidencia absoluta de que no hay un cáncer para mí la resección sí es oncológica a pesar de ser un contexto de urgencia y a pesar de ser una supuesta diverticulitis aguda que para mí ese es un detalle fundamental entonces ahí sí necesito ver el ureter ahí sí tengo que disecar los vasos hasta la raíz la verdad es que bueno si queréis ese es otro punto que se puede opinar o que se puede discutir qué tipo de resección tenemos que hacer en este contexto es que yo creo que el el porcentaje de neoplasias subyacentes en cuadros en principio de origen diverticular que está en torno de un 10% un poquito más alta cuando hay un acceso asociado no te justifica hacer una resección oncológica en todos los pacientes en previsión es verdad que te puede producir en algún caso en algún caso esto pero normalmente en los cuadros en la pues que debutan con una peritoitis polulenta o una peritoitis fecalidea y generalmente puedes intuir si es de origen diverticular pero es cierto que en algún caso te puede desde luego te puede despistar es cierto pero ahora precisamente por eso con el porcentaje que hay de neoplasias subyacentes yo no creo que a todos los pacientes debamos hacer una asignatomía oncológica en peritoitis de origen diverticular tenemos una compañera que la doctora Sanz que nos pide la palabra para preguntar un poco para hacerlo ya que podemos tomar aquí los mandos doctora Sanz te escuchamos ¿me oís? ¿me oís ahora? sí, perfectamente perfectamente vale bueno, gracias nada, enhorabuena a los participantes porque creo que es un tema bastante de interés nosotros de hecho en el hospital de GTAF hemos mandado ahora una comunicación a la reunión nacional precisamente sobre el uso de la laparoscopia en esta patología en urgencias y yo creo que sí solamente lanzar una pequeña es una lanza a favor de la laparoscopia pacientes por supuesto muy seleccionados ASA 1, 2 pacientes entre 40 a 60 años aquellos que tienen una peritonitis purulenta sobre todo y con pocas horas de evolución en los que la laparoscopia tiene su cabida y tiene su papel lavas limpias cultivas ese líquido y yo creo que es un tratamiento no que magnifiquemos por supuesto la laparoscopia en este tipo de patología pero sí que tiene su papelito en la diverticulitis en la urgencia y si hay que reconvertir se reconvierte o sea si tú crees que de entrada es un caso favorable un paciente estable un paciente joven poco con comorbilidades pues adelante y si te encuentras en los hallazgos intraoperatorios que evidentemente es un grado superior pues yo creo que puedes reconvertir y no pasa nada pero que sí que sobre todo para los residentes que tengan en mente que no es que lo magnifiquemos la laparoscopia pero que sí que tiene su papel en la urgencia solamente decir pero y ese paciente el lavado lavado y drenaje pero y ese paciente que está estable que es joven que no tiene comorbilidades no te quedas más a gusto haciendo una resección y una anastomosis primaria le resuelves el problema le eliminas el riesgo de la recidiva las tasas en buenas manos están dentro de los estándares correctos en cuanto a fuga anastomótica y otras comorbilidades nosotros lo que hemos hecho en el estudio este que hemos mandado de hace de un estudio retrospectivo de 5 años de nuestra experiencia en el hospital de los que se hicieron la laparoscopia ninguno recayó ninguno recayó ninguno se tuvo que hacer después resección así que es verdad que eran pacientes ya digo muy seleccionados hasta 1 o 2 pacientes jóvenes y ninguno y no tuvieron ninguna complicación hospitalaria dentro del mes de estancia hospitalaria y no han vuelto y no recayeron y no han vuelto a tener episodios de diverticulitis aguda ni siquiera no complicaba bueno los tratados los tratados ambulatoriamente esos la verdad es que no los seguimos solo seguimos los ingresados había en 5 años si creo recordar había un poquito menos de 100 pacientes había de los operados de los operados de los operados que habéis tenido en 5 años el 100 peritonitis grado 3 que habéis tratado con lavado laparoscópico no 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 100 pacientes que se operaron 100 pacientes ingresados por diverticulitis aguda y de esos creo que eran 73 o algo así que se habían operado y de los operados no había muy poquitos por la paroscopia había muy poquitos pero de esos que se hicieron la paroscopia ninguno ha recaído así que es verdad que han sido en los últimos años o sea hace 5 años hace 5 años y los que se hicieron la paroscopia fueron entre el 19 y el 20 o sea no anteriormente que el seguimiento ha sido más escaso me refiero pero que vamos yo creo que la clave es lo que ha dicho el doctor Aranda o sea esto ha tenido un pico ha tenido un pico con las publicaciones y tal que se animó hace tiempo a hacer ese plantamiento de la paroscopia lavado drenácida pero yo creo que eso poco a poco ha ido ha ido dejándose de hacer porque pues eso no hay casos que no hay pocos casos hay muy pocos casos hay muy pocos casos y los pacientes son muy muy seleccionados pacientes con morbilidades pacientes mayores que en la mayoría de la población son pacientes por encima de 70 años claro en esos no tiene cabida en esos no tienen cabida o pacientes que vienen a la urgencia que están en casa aguantando y vienen con una peritonitis no no pero simplemente decir que hombre que se tenga en mente simplemente que la paroscopia está ahí que tampoco hay que magnificarla pero que tienes un papelito y que si hay que reconvertir y los hallazgos intraoperatorios o ves un agujero enorme o tienes una peritonitis fecaloidea difusa pues evidentemente reconviertes y haces lo que proceda en ese caso no es magnificarla la paroscopia pero bueno que tiene su papelito ahí en la urgencia a mí me llama la atención cómo nos resistimos a con unas tasas de complicaciones mayores muy parecidas no hacer la anastomosis de forma primaria en la urgencia y cómo también recientemente han salido trabajos de por diverticulitis persistentes por dos episodios de recurrencia de diverticulitis no complicada queremos operar a estos pacientes de cirugía de forma programada con tasas de fuga anastomóticas de hasta el 15% un trabajo más o menos reciente en Annals of Surgery randomizado controlado multicéntrico grupos holandeses y lo damos por bueno un 15% de fuga anastomótica entonces me llama mucho la atención las resistencias a una cosa con cifras que yo creo que son muy razonables las que se han presentado aquí de complicaciones en este contexto en cuanto a complicaciones mayores y la resistencia que hay por otros lados y volviendo al mensaje de lo del cáncer colorectal debajo de esto que me parece también muy importante 10% creo que la cifra no es en pacientes con diverticulitis complicadas 10% es incluso en pacientes con diverticulitis no complicadas aquí estamos hablando de unos pacientes muy concretos que vamos a operar de urgencia con peritonitis purulentas y peritonitis fecaloideas yo creo que no podemos descartar que no haya que hacer una cirugía oncológica en este contexto a mí me sigue pareciendo un mensaje importante yo no sé si hay algún otro compañero escuchando el debate y que se quiera pronunciar yo antes de a ver Charlie antes de esto que yo creo que podemos volver yo sí quiero dar un mensaje claro en relación con lo que hemos tenido con la audiencia porque yo creo que es importante a ver el lavado no se puede aconsejar hoy día como técnica en la peritonitis de origen diverticular o sea no podemos la verdad que no podemos esto tuvo su auge su estudio y aprovecho para enganchar con otro comentario del chat que el que habla de la posibilidad de suturar y hacer una epiploplastia incluso en la perforación de colon el lavado laparoscópico se intentó de todas formas movilizando el plastrón suturando el agujero poniéndole un parche de epiplom el no movilizando el plastrón para no abrir el agujero y de todas formas ha ido mal entonces se puede reabrir el debate a través de experiencia como la vuestra yo de verdad que os doy la enhorabuena y especialmente si tenéis un número significativo de casos con buen resultado lo que os animo es publicarlo pero en base a la evidencia el lavado laparoscópico hoy no puede y no yo no creo que debamos dejar ese mensaje abierto en un foro como este es mi opinión yo creo que era importante hacer esto y ahora te vuelvo a dar la palabra Charly discúlpame porque creo que tenía que comentar este tema en relación a yo había terminado y coincido plenamente con lo que dices en este sentido yo creo que la literatura el tipo de paciente al que se recomienda para lavado creo que podemos decir que tenemos una alternativa superior simplemente digo eso yo el único el único escenario que le veo lavado hoy día en el seno apenitolitis de origen diverticular es cuando operas y te encuentras por otra cosa por ejemplo una diverticulitis el de un sisma derechizado que operas por un apendicitis por ejemplo que tiene sintomatología localizada únicamente en fosiliaca derecha es decir que si hubieras diagnosticado de forma preoperatoria no lo hubieras operado y ese sí que se puede hacer un lavado y dejar un drenaje pero no en una operación hecha ad hoc es mi opinión Aprovechamos para Giancarlos nos quiere transmitir algunas de las preguntas hechas del chat muchas de las preguntas ya se han ido respondiendo pero bueno quedan algunas en cuanto por ejemplo en cuanto al damage control nos preguntan ¿cómo se hace el cierre? ¿siempre con bug? ¿tenéis alguna experiencia en cuanto al uso de mallas? yo supongo que se referís a la aproximación de la de la poneurosis ¿y cuándo hacer el second look? ¿cuánto tiempo esperado? nosotros precisamente en estos cinco pacientes en ninguno ha sido necesario el procedimiento de tracción facial pero no sé si por si alguien de la audiencia todavía no ha oído hablar de él consiste en suturar en abdómenes que no son posibles de cerrar consiste en suturar una malla de polipropileno a los bordes aponeuróticos abrirla por la mitad de tal forma que se va cerrando y en cada cierre progresivo se va recortando un poco de cada borde para ir cerrando la malla cada vez más hasta que pueda ser posible un cierre aponeurótico en este caso en nosotros no nos ha sido necesario y nosotros en estos casos de concreto de cirugía roto de daño en origen diverticular solo hemos hecho un recambio perdón en un paciente tuvimos que hacer dos y siempre el cierre aponeurótico si es posible hacerlo directamente se hace directamente y si vemos que hay una cierta tensión le ponemos un refuerzo de malla subraponeurótica y las revisiones si es posible a las 48 horas si se te envía mucho la cosa o todavía no se ha restaurado la fisiología del paciente puede ser demorado a las 72 pero no más allá y por supuesto no más de cuatro cambios eso es premisa absoluta en todo cierre abdominal temporal a partir de ahí sube ex bestial el riego de fistula antelomoférica José Manuel y en relación a esto último que comienza de los cambios los cinco pacientes que lo habéis hecho ¿cuántos cambios habéis tenido que hacer? lo digo porque yo me plantearía en este caso como el damage control dejar el abdomen abierto hacer la resección no movilizar ni hacer anastomosis pero a las 24 o 48 horas cuando esté estable si entro tomar la decisión si está bien fisiológicamente el anastomosis cierro y si no está tirando bien terminar el harman y ya está no me plantearía llegar más allí exactamente es decir la única en una paciente sí hicimos un cambio más pero es que no tienes necesidad es decir si tú en el primer cambio tienes un paciente ves que no está bien bien adaptado a ventilación mecánica en la UCI te dicen bueno pues que está haciendo afectación pulmonar que deberías determinar el procedimiento relacionado con la cirugía de control de daños tú puedes convertir a un karma finalmente ahora lo cierto es que en los pacientes que están inestables especialmente por abdomen séptico es un control de daños el abdomen séptico que no tiene nada que ver con el tema del trauma ni con el síndrome compartiente aunque tenga cierta asociación en el momento que le controlas bien el foco este paciente responde muy bien porque le expone el tratamiento antibiótico y soporte y responde maravillosamente bien de tal forma que le restaura la fisiología muy pronto vuelve estable dinámicamente con mejores parámetros de coagulación menos acidótico y por tanto sobre todo si lo manejan bien en la UCI los volúmenes y es cierto que cuanto más experiencia tienes con el cienodominal temporal en la UCI también los trabajan mejor de tal forma que le hacen cierta restricción para que no haya edema no haya hiperpresión intradominal el síndrome compartimental puedas cerrar al paciente y no tengas edema de cabos y te encuentras con unas condiciones locales que son bastante buenas porque además la peritonitis ha estado continuamente aspirada y entonces en el primer acto tú tomas la decisión si hay posibilidad en la anastomosis y si ves que no puedes progresar o no debes progresar en el cienodominal temporal reconviertes en un harma y no pasa nada y tampoco estos pacientes no son muchos fijados bien que en dos años nosotros tenemos cinco pacientes de este tipo solamente es un arma que puedes llevar en la cabeza pero yo no empezaría a modificar también lo digo un programa de diverticulitis creo empezando por la cirugía de control de daños es decir la respuesta mayoritaria de la gente de cuál es la opción que se hace en peritonitis de origen diverticular es el harma y eso lo hemos visto en la respuesta que está reflejado y es la sensación que yo tenía porque yo pregunto a muchos residentes y a otros compañeros de otros centros qué se hace y se sigue haciendo el harma aquí la tenemos es que es un 75% hay el siguiente paso que se puede hacer es la resección y la anastomosis primaria y luego cuando veas que está y especialmente en pacientes seleccionados y aunque no haya diferencia de biografía entre peritonitis grado 3 y 4 lo lógico es empezar por un grado 3 por una peritonitis purulenta y ver que te va bien con ellos y te vas animando y te vas animando al grado 4 y después si en la UCI te van viendo que los enfermos te van bien de pronto hay una cirugía con doble de años creo que hay que hacer las cosas con sentido común que es muy importante pero lo que está claro es que ya tenemos bibliografía de sobra y además desde hace bastante tiempo para darnos cuenta que hay otras técnicas más allá del Hartmann para peritonitis de origen diverticular esto es lo que yo creo que es lo importante en este sentido de lo que comentas sobre lo que hace la mayoría de los espectadores podríamos ver los tres casos clínicos para ver cómo van variando estas opciones si nos puedes poner José Luis las respuestas mira la tercera pregunta hablaba de un paciente de 55 años hipertenso no tiene más antecedentes que va a urgencias por dolor abdominal de tres días está estable y tiene una analítica con marcadores inflamatorios elevados leucocitosis y PCR y nos hablan de un HINCHI 3 aquí el 30% de los espectadores harían un lavado y un drenaje laparoscópico un 24% harían Hartmann 24% una resección y anastomosis primaria un 11% le añadirían a esto una ileostomía y solo un 9% harían un manejo conservador con antibióticos ¿qué opinión os merece esto? Carlos si quieres empezar pues yo claro yo no comparto esto ¿o qué harías tú? ¿cuál sería tu opción? pues yo probablemente bueno me plantearía si hay que operarlo o no si veo signos de peritonismo en la exploración física me decanto por la cirugía pero bueno creo que se puede contemplar no operarlo si el paciente viene fetén como se presenta aquí en la diapositiva y si me bueno y la cirugía probablemente entro pensando en resección y en anastomosis primaria el lavado eso yo ya he dejado clara mi postura respecto al lavado que creo que José Manuel la comparte perfectamente ¿alguien te parece que se plantearía una opción? la diverticulitis hincha y tres no deba operarse pero bueno que si tienes un paciente joven sano como es este y te viene en perfecto estado de revista pues te puedes plantear ingresarlo controlarlo estrechamente y advertirle que en cualquier momento la cosa cambia y va a quirófano pero que bueno que me parecería factible si acaso pero en cuanto a técnica quirúrgica resección y anastomosis creo que todos estamos más o menos de acuerdo ¿verdad? y yo solo quiero añadir a esto que si este paciente aunque no está en el enunciado tiene signos clínicos de peritonitis difusa es decir dolor defensa e irritación peritoneal en todos los cuadrantes del abdomen es quirúrgico por más estable que este porque es una peritonitis generalizada de origen diverticular otra cosa es que uno asuma porque tiene una exploración clínica y he intentado transmitirlo antes también que por lo que tiene una exploración clínica de pues no sé de una afectación segmentaria y que uno revele el escáner y piensa que no puede ser tan difusa como un radiólogo la ha informado entonces se puede plantear el tratamiento conservador pero si tiene una peritonitis difusa clínica y radiológicamente está claro que tiene un grado 3 y es de cirugía y si no si la exploración física muestra signos del más mínimo peritonismo cirugía sin lugar a dudas otra cosa es que pues bueno a veces la radiología confunde y si el paciente está perfecto y además lo exploro y la exploración es normal pues me lo puedo llegar a plantear porque lo importante es los pacientes no la radiología solo pero el resto la más mínima peritonismo cirugía sin dudas totalmente de acuerdo en la siguiente pregunta nos hablaba del mismo paciente joven 65 años hipertenso con la misma analítica inflamación con hinche y 3 pero está inestable está 8-4 de tensión está 120 de frecuencia cardíaca yán carlos te queda un telediario ya para ser adjunto días que le vas a hacer ahora a este paciente estás de acuerdo con lo que responde un 57% del harman 31% harían control de daños y 8% la varía y un 5% anastomosis primaria como sin estoma que te parece pues con todo lo que hemos hablado ahora y lo que hemos lo que hemos oído ahora pues yo dudaría entre una cirugía y control de daños es un paciente que está inestable pero es un paciente joven sin ninguna comorbilidad ¿no? entonces es lo que lo que lo que estabais comentando que es a este paciente si le hacemos un harman es que ya le estamos deseando una colostomía terminal mientras que si le hacemos un control de daños pues le podemos dar una chance a una segunda cirugía en la cual probablemente se puede empalmar yo le haría una cirugía de control de daños ¿qué opinan los demás? ¿son soles? ¿tú que eres la experta en el tema? pues la idea inicial de la pregunta de hecho es tenemos un paciente joven únicamente como antecedente con la hipertensión arterial está inestable pero debemos darle una oportunidad para hacer un second look y ofrecerle si es posible la anastomosis tras una cirugía de control de daños yo creo que no hay que olvidarse ¿no? que bueno hay que verse la situación ¿no? a lo mejor yo ahora mismo no me atrevería ni a una opción ni a otra lógicamente pero creo que el riesgo de que esa colostomía no se reconvierta pues es muy alto luego ¿no? hay mucha morbilidad asociada y es que un 55% no se reconstruyen que no es un porcentaje nada desdeñable o sea que hay que tenerlo en cuenta antes de hacer un hardman yo quiero volver a insistiros si partís de un panorama y es mi opinión creo que en muchos hospitales es así en el que el 100% de la peritonitis de origen diverticular se hace un hardman se han agregado 3 y se han agregado 4 el paso siguiente no es la cirugía de control de daños el paso siguiente creo que es la resección y la astromosis privada con o sin y la estrategia de protección que veáis que vais y ya habéis pegado un paso gigante un paso de gigante es mi opinión la cirugía de control de daños es algo más allá porque requiere pues un servicio muy en una dinámica de agresividad en cuanto a obtener su vivencia sin estoma y una UCI que colabore y es un paso más allá pero recomendaría empezar por el otro ¿vale? eso es porque este paciente estas son las cifras de cómo entra o cómo lo estamos valorando a su llegada pero yo creo que este paciente adecuadamente resucitado resecado el segmento de intestino y tratada la peritonitis probablemente este señor durante la intervención mejora no se le ponen drogas no está tan taquicárdico mejora la tensión y yo creo que como dice José Manuel el escenario de la anastomosis primaria pues puede tener su sentido antes de el control de daños que eso que yo creo que tampoco debe ser el mensaje de aquí que para no hacer intervención de Hartmann las acciones de las industrias de abdomen abierto van a subir como la espuma yo creo que eso debe seguir siendo muy seleccionado y bueno pues que eso que hay que pensar en otras cosas distintas a la intervención de Hartmann aunque probablemente no desaparecerá nunca ni debo desaparecer del todo lo importante es el concepto de la optimización del paciente ¿cuándo decidís de hacer el Hartmann la anastomosis o el control de daños? ¿cuándo llega el paciente? ¿antes de quirófano? ¿cuándo ya habéis hecho la resección? hay un verás esto puede ser engañoso porque con una resucitación inicial relativamente agresiva un paciente que llega en parámetros de shock de shock séptico puede tener digamos un estatus temporal de estar resucitado entonces yo creo que tu decisión no es decir hay un aforismo que dice que si tu mente está pensando que puede encajar la cirugía de control de daños en un paciente es que ese paciente se la tiene ganada con total seguridad no sé si me entendéis si en tu cabeza está rondando ojo este paciente puede necesitar una cirugía de control de daños es que la necesita seguro y en ese sentido un buen anestesista te puede resucitar temporalmente un enfermo y luego sin embargo cuando se vaya a la UCI hacer de nuevo un bache hemodinámico que necesite de nuevo control y esos baches hemodinámicos si el paciente sale con una sutura de la primera cirugía puede hacer peligrar la misma entonces en ese sentido es preferible que tú hables con tu anestesista y depende del grado de confianza que tengas con él y este paciente ¿cómo está? dime qué pH tiene dime qué déficit de base tiene y cuéntame cómo está a los pacientes a algunos necesarios no les gusta que le pregunte por el pH y por cierto también os lo digo pero tenéis que preguntar pues mira este paciente está bien está estable venía con un bache inicial pero lo he recuperado y creo que el paciente va a ir bien ahora está necesitando Nora está necesitando mucho volumen está fundiendo y bueno y con esto mantiene tensiones no es lo mismo mantener tensiones con Nora dosis alta y en ese sentido la astromosina está indicada si tenéis vuestras dudas preferid siempre control de daños porque a las 48 horas vais a tener la misma situación mejorada por 10 porque ya ha dado tiempo de trabajar y a ver la evolución que ese paciente tiene a veces llegas a las 48 horas y no tienes un paciente con restauración fisiológica y ese paciente va para un Harvard y ya para acabar el tema de las preguntas la última nos presentaba un paciente de 87 años diabético hipertenso dislipémico toma corticoides por un trasplante renal y viene urgencias por 4 días de dolor abdominal en un TAC tiene un Hitchin 3 no nos dan más datos asumimos que está estable que no tiene una gran repercusión analítica son soles que le hacemos a este paciente bueno yo creo que esta pregunta es la que menos dudas ha planteado tenemos un paciente de 87 años con múltiples comorbilidades que toma corticoides pues yo creo que aquí sí que tiene cabida la intervención de Jarman Giancarlos que te parece hay un 20% que lo lavarían y harían un drenaje es menos agresivo tiene 87 años muchas enfermedades toquémoslo lo justo yo le haría un Jarman también muy bien ¿alguien haría otra cosa? no no creo que aquí estamos todos de acuerdo sí pero eso volviendo a los mensajes claros que decía José Manuel de las pocas cosas claras que también se pueden extraer de los trabajos que hay sobre el lavado laparoscópico es que precisamente este tipo de paciente es el que no se debe hacer por eso digo que a mí el papel del lavado me deja frío porque en los que creen que se puede hacer creo que tenemos mejores alternativas totalmente de acuerdo y una cosa estamos hablando de anastomosis primaria el hecho de asociarle la ileostomía ¿qué opinión os merece? yo hice un breve comentario antes yo el problema que le veo es si voy a lavar el colon o no o sea a mí hacer una anastomosis sin preparar el colon no me importa lo he hecho en el contexto de la programada sin problemas el problema aquí es el riesgo añadido de la situación de urgencia posible inestabilidad etcétera entonces lo que no sé es qué sentido tiene hacer la ileostomía si no le lavo el colon intraoperatoriamente con lo cual es una situación que creo recordar que yo no me he visto o no he recurrido a ella todavía si hago anastomosis primaria es porque creo que las condiciones son buenas y el hecho de que el colon tenga heces no me preocupa excesivamente yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos absolutamente yo creo que no hace falta lavar el colon y he hecho mucho lavado el intraoperatorio mucho washout perdón pero no creo que haga falta lavar el colon y si no lavas el colon no tiene la anastomía bueno siempre se dice que no disminuye la tasa global de fístulas o de licencia pero sí que disminuye la morbilidad pero si no tienes si tienes un colon con mucho residuo fecal aunque hagas una ileostomía no vas a disminuir la morbilidad asociada a la fístula solo tendría sentido en un paciente pues con relativamente labio con cierta la morbilidad y por tanto el factor de riesgo para hacer una licencia anastomótica en la que te planteas hacer una anastomosis y no hay mucho acúmulo retornado de material fecal entonces ahí sí puedes plantear tu anastomía pero para que tengas claro que es para disminuir la morbilidad de una posible licencia no para que disminuya el porcentaje global de licencia pero vaya está totalmente permitido en toda la y considerada en todo tipo de decisión relacionada con anastomosis en una primera cirugía en la asociada en la osteomía de protección y apoyado por la bibliografía muy bien pues yo creo que llevamos una hora y media hablando del tema podríamos seguir una hora y media o dos o tres más ha sido apasionante pero tenemos que empezar a cerrar el lugar hay más pregúntale a tu niña que opina doctora Garrosa la has liado está claro la diverticulitis es un tema interesante ha sido fantástica fantástica la presentación y luego bueno el acompañamiento del doctor Trujillo el doctor Cerdán el doctor Aranda y el doctor Gómez ha sido increíble que ha hecho que esta sesión sea súper práctica y muy dinámica y muy atractiva para todos nosotros tenemos que cerrar muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias a los ponentes a los moderadores muchísimas gracias hasta luego muchas gracias adiós chao gracias